Lo que hemos hablado hoy con nuestros compañeros es en el mismo sentido, estamos a favor de la vida nosotros y entonces en su momento si así dieran las circunstancias políticas del Congreso del Estado, nos tocaría ya coordinarnos para poder dar nuestro posicionamiento, nuestro razonamiento y nuestro sentir, que hay que decirlo, también es un sentir de muchos cachanillas. Entonces aquí yo creo que parte de la obligación como Cabildo, como un grupo colegiado, es escuchar a todas las voces que representan Mexicali, a quienes en el aspecto particular un servidor le han dado su confianza y en ese sentido actuaremos y nos dirigiremos. ¿Participarán en el foro que están organizando el día de mañana los diputados? Pues la verdad es que hasta ahorita no nos han hecho una invitación formal, por lo menos a un servidor hablando a título personal, pero con gusto si nos invitan, si podemos sumarnos, pues nos incluiríamos vaya a esta participación. ¿El tema cree que, ve que se ha polarizado a la gente? Creo que hay comentarios, creo que hay temas más polémicos ahorita como la seguridad y que es una, no una prioridad, creo que hay muchos temas prioritarios, pero sí un tema de acción inmediata, que nos duele día a día, que es lamentable lo que vemos, que vemos dolor, familias tristes, familias soportando una pérdida por este tema tan importante, y yo creo que nada más hace abrir la pluralidad.